Y el People's Water Forum, ¿qué es lo que defiende? ¿Qué hay detrás? ¿Qué quiere proclamar o manifestar? Bueno, el People's Water Forum se concibió en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas del Agua, celebrado en Nueva York en el 2023, en el que diferentes organizaciones, comunidades, pueblos, movimientos sociales nos juntamos para hacer un documento de mínimos con las exigencias, con las cosas que queríamos reclamar a los gobiernos en ese espacio. Empezamos a trabajar de verdad, un trabajo muy interesante de coordinación, de articulación de actores, en el que participó muchísima gente y conseguimos tener un manifiesto por la justicia hídrica que presentamos en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en el marco de la conferencia. Y que luego, en poquitos días, fue firmado por casi 500 organizaciones sociales de muy diversa índole. ¿Y qué es lo que se recoge en este manifiesto? Bueno, pues ideas muy claras, muy concretas. Por ejemplo, que el agua y el saneamiento son derechos humanos y esto quiere decir que todas las personas sin discriminación deben tener ese acceso al agua y al saneamiento de forma universal y para todos. Otro elemento, que este acceso al agua sea asequible para todas las personas y no solo para aquellas que lo pueden pagar. Por ejemplo, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos sobre el agua. Que la gestión comunitaria del agua sea apoyada. Aquellas comunidades rurales, aquellos barrios marginales en los que los vecinos, las vecinas se organizan para gestionar el agua, pues que cuente con el respaldo de las autoridades que no miren para otro lado y además que sean las propias comunidades las personas las que participen en la toma de decisiones. Que nadie gestione el agua o que tome las decisiones sobre la gestión del agua sin consultar, sin tenerles en cuenta. Por ejemplo, no dejarán ahí atrás que los gobiernos como titulares de obligaciones y la cooperación internacional pongan la prioridad en aquellas personas que no tienen ni siquiera un acceso básico a servicios de agua potable y saneamiento. Y dejémonos ya de mejorar esos sistemas de esta gente que ya tiene un servicio mejorado. Bueno, no es que nos dejemos, es que no sean siempre la prioridad. Por supuesto, todo el mundo tiene que tener garantizados esos derechos humanos hasta el máximo del nivel posible, pero sin dejar a nadie atrás, que es lo que está ocurriendo actualmente. Hablamos de agua y saneamiento en espacios públicos, por ejemplo. No solo en los hogares, por supuesto en los hogares, pero también en aquellos espacios donde la gente pasa mucho tiempo. O por ejemplo, en aquellos espacios donde la gente se ve obligada a estar, como campos de refugiados, como espacios de retención, etc. Y sobre todo, termina poniendo el manifiesto con un peso especial, una llamada a Naciones Unidas para que retome el liderazgo de estos espacios en donde se gestiona la agenda social del agua. Que la saque de los espacios, de los intereses comerciales y que, reconociéndola como un bien común, que debe ser para todos y no apropiable por nadie, vuelva a trabajarse desde un espacio plural y democrático que tiene que fomentar desde Naciones Unidas. Sí, exactamente. Claro. Gracias. 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 Gracias.